Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía mi amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más no pienses en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía mi amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas en el amor Haz tu maleta y le buscas y le buscas y le buscas en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más no pienses en volver Pues como todo inicio tiene su final Hemos llegado a la recta final de este gran homenaje a la diva de la banda A la señora Jenny Rivera Agradeciendo el apoyo que hay detrás de cámaras A Mega Imagen, Agora Producciones, Osea Films, Osea Music Y como no, el último agradecimiento y no menos importante Para los descendientes del desierto que son los muchachos Que están aquí acompañándome esta noche En un especial para todos ustedes con mucho cariño Nos vamos a despedir con esto que se llama No llegue el olvido Un tema muy reconocido de la señora Y dice así Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fue a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Yo he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Ay, 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 ay Y deseas que no No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero O sea, ay, ay, ay O sea, ay, ay O sea, ay, ay Gracias por ver el video.